¿OCHENTAS? ¿NOVENTAS? Cálculo, sí, me imagino que... ¿Qué estabas tocando? El saxo soprano. El soprano. Ya, que es más larguito, ¿no es cierto? Sí, muy meridioso. Pero suena espectacular. Sí, lindo, es muy dulce, sí. Linda grabación. ¿Y si te vas a...? ¿Tienes grabaciones en buena calidad? Sí, sí, claro, sí, sí. ¿Todo quedó grabado? Sí, muy lindo. ¿Mire esta foto? Ahí está con el baión, pues claro. Ese es el mismo saxo, sí. Y el otro día estuvo con nosotros... ¿Ah, sí? Fantástica, incansable, inacabable. Sí, es una gran trabajadora, bárbara. Sí, sí. Es tal capacidad de... Y exigente con sus músicos, ¿ah, no? Sí, sí, claro. Es que Eva tiene un talento fuera de este planeta. Mira qué linda foto. Linda foto, ¿no? Yo la quiero muchísimo, la extraño mucho. Si me está escuchando por ahí, te extraño mucho. Soy muy ingrato, pero te tengo muy cerca de mi corazón. Es... ¿Qué te puedo decir? Para mí es la cantante más extraordinaria del planeta. Por eso es que nunca jamás he podido tocar con otra cantante. Porque... ¿Cómo que la del planeta? Bueno, yo no, yo no, yo no... Es lo máximo de cantante realmente que yo he podido compartir en el escenario, ¿no? Me atrevo a decir que... Que para mí es la más... Mira que están... Una capacidad, tiene una versatilidad... Eso es, esa es la palabra. Impresionante. Yo le he hecho... En los últimos shows he cantado hasta blues un tema de Armando Manzanero. Voy a apagar la luz. ¿Y te era fácil con ella generar un engranaje de la música con su voz? ¿Era fácil? Sí, sí, sí. ¿Ella lo hacía fácil? Sí, sí, claro que sí. Por la versatilidad, la capacidad que tiene, ¿no? La capacidad que tiene... Pero cuando uno, digamos, una cantante se encuentra con un músico al que no conoce mucho, debe ser difícil acoplarse. Sí, pero ella tiene esa... No pasó esto ya. No, nunca, jamás, felizmente. Porque si no, ella se hubiera quitado. Claro. Sí. ¿Y esta foto qué bonita hay en ver? Ahí está, mira qué linda, sí me acuerdo. Hasta que no tenía... Tres canas allá al lado izquierdo, nada más. Bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida, pues. Espero en el futuro cercano hacer un gran concierto con ella, sí. ¿Y por qué hablas de distancia? ¿No has podido verla hace mucho? Bueno, por cosas del egoísmo del ser humano, pues, que dice estoy ocupado hoy día, varias veces, este... ¿Qué te puedo decir? Sí, sí, apuntado al celular, la voy a llamar, la voy a llamar, y no, pues, ahora sí tengo que llamarle todos los días, porque uno va postergando, 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 por razones realmente ridículas, ¿no? Ok. Si hubiese algún grande del saxofón o de los vientos, digamos, con quien te gustaría compartir escenario, ¿quién sería? Bueno, el maestro, puede maestro, que se llama Sonny Rawlings. Con Sonny Rawlings. Al que viste en... Al que vi en Boston, y después lo he seguido varias veces y... Un grande. Un grande. 84 años. ¿Sigue tocando? Y sigue tocando, sí. Ese es mi objetivo, poder llegar a soplar hasta los 80 y... No sé, hasta que me permita el cuerpo, ¿no? Hasta que puedas, por supuesto. Claro. ¿Y cantante, te imaginas con alguien en el escenario? Cantante... Mira, tuve el privilegio de cantar con mi ídolo máximo, que es Armando Manzanero, que tengo un disco ahí también, que todavía no lo he sacado. Con la gran banda, imagínate, es una joya ahí. ¿En qué año fue eso? Eso fue hace unos cuatro años, más o menos, que hicimos un concierto acá en La Carpa, que había en el Museo de la Nación. ¿Ya? Estuvo Armando Manzanero... Sí, me llamó para tocar. ¿Y qué pasó? Yo justo estaba en Europa, justo... No te crees. ...esa semana, me llamó para tocar, rucha madre. Porque siempre he tocado con él, y... Tuve la delicadeza de llamarme, y no estuvo. Señor grande, ¿no? Sí, muy, muy... Ese es un talento extraordinario. Se ha hecho 400 canciones. Sí, bestia. No, él, él, mira, yo le gozaba. Yo le decía, maestro, yo le decía, el rey del amor, le decía, porque, por decir, era un tipo que... ¿Cómo te puede decir? Encantador de serpientes con la mujer. Yo vivía con él, vivía giras a muchos países, vivía con él. Entonces, me dijo, oye, grandazo, me decía, oye, grandazo, ¿has visto a las chicas de la mesa número 2? Esas cosas, invítalas, me dice, invítalas a tomarnos unos tragos. No te crees. Yo decía, de paje, de paje, de mensajero del amor, yo era mensajero del amor. Oye, grandazo. Sí, oye, grandazo. Entonces, invítalas. Entonces, yo le decía, señores, señoritas, por favor, pero unas chicas lindas, ¿sabes? Pues, mira, Armando, Armando me llega acá. Claro, pero es un chiquito. Entonces, yo iba y decía, señorita, por favor, el maestro, que se diga, ay, qué lindo. Nada, de frente. De frente. Y, bueno. Un grande, pues, un grande. Imagínate, pues, compositores de temas, sí. Te quieren decir algo más en el Twitter, eh. Y, vamos a ver. Clau Salas te dice, ¿qué significa el deporte en su vida? Siempre lo veo correr y nadar en la costa verde. Sí, bueno, el deporte en mi vida es, es mi vida, sí. Es mi vida porque... Bueno, necesitas estado físico para tocar, ¿no? Sí, necesito estado físico, no solo estado físico para tocar, sino para poder, este, tener la vitalidad, ¿no? La vitalidad que necesito para llegar a los objetivos que tengo. Que es soplar y soplar y soplar y soplar. No solo soplar, sino soplar cada vez con más intensidad. Y la capacidad de aire para mí es, lo transporto a melodías más extensas. Con mucho más expresión, yo corro y nado, como dice él, y espero cada vez más para poder llegar y no puedo parar. Ya no puedo parar hasta el día que me muera, porque no puedo parar. ¿Y sientes que con los años tu capacidad de respiración es menor? Bueno, lo normal es que sea menor. Es que sí. Pero yo, a través de lo que dice acá mi amigo... Del deporte mantienes ahí el vacán. Sí. Tengo otro mensaje para ti, estimado Jean-Pierre. Antes de irnos a la pausa, te dice Sargentz, grande Maestro Mañé, por favor, toque un tema de su último proyecto, deslúmbrenos. A su madre. Gracias. Bueno, este es un tema que... Y nos vamos al corte con esto. Que se llama Princesita Huanca. Adelante, Princesita Huanca. Y regresamos después con más. Y regresamos después con la pausa. Salud. Salud. Gracias, gracias por quedarse en dos a la INE. Princesita Huanca fue lo último que escuchamos antes de irnos a la pausa, pero también está Agüita Mágica, Cerro Sagrado, Llamas en Libertad, Susurros del Titicaca. Es la producción de Jean-Pierre Mañé que se llama Y Serenata de los Andes. Jean-Pierre Mañé y Serenata de los Andes. Miren ustedes, quiero compartirlo con ustedes porque además tiene una presentación y una producción muy cuidada. Miren lo que bonito. Ahí está. Y aquí tienen ustedes toda la información, las canciones. Por supuesto ya les saqué un autógrafo a Mañé. Este es para copiar a Chequera, ¿no es cierto? Arriba Perú, me dice. Cuéntame de Serenata de los Andes. Miren, qué bonito. Sí. Mira, Serenata de los Andes es un... Lo explico en breve porque estamos en una televisora, si tuviera una hora predicaría porque es un privilegio para mí es haber descubierto Serenata de los Andes como un camino musical en la cual me permite a mí no solo tocar saxofón sino ser el compositor de los temas. Entonces ese es el sueño de un músico que tiene la vena creativa como yo que gracias a Dios soy privilegiado de tener esa vena desde la época de Traffic Sound. Y recién en los últimos seis años me estoy dedicando por completo porque considero que es mi misión en este mundo a través de todos estos años que he tenido de experiencias musicales el poder llegar a esta recompensa de la vida que es tener una música que me sale del corazón en el idioma andino, en el idioma andino nada que ver con... O sea, no trato de no entrar en el jazz porque no trato... Digo trato porque a veces me puede salir en algunas cosas, me saldrán unos colores pero trato de mantener el color andino porque tampoco soy musicólogo, tampoco toco los temas... Yo no tengo límites acá de composición, por eso mis temas tienen cosas sinfónicas en el sentido de prolongación Yo me inspiro con Serenata de los Andes en el paisaje andino y mi termómetro es que sea lindo La palabra lindo para mí es mi termómetro, nada complicado, sueño con la belleza, con la naturaleza Los instrumentos que utilizo son saxofones, ampoñas, violines, arpa, percusión Y con el criterio, ahí están, con el criterio de la gran banda ¿Por qué el criterio de la gran banda? Porque somos mucha gente Porque la fuerza que tiene, yo lo comparo con el fútbol Un equipo de fútbol de 12, comparado, yo no soy futbolista Pero un equipo de fútbol de 6, bueno, el equipo de fútbol definitivamente es más fuerte, más consistente Entonces ahí hay una gran banda pero en el idioma andino Porque con la gran banda yo pude constatar que la fuerza de la presencia musical Es diferente a un sexteto, a un quinteto Correcto Totalmente Y vas a presentar esto en La Huaca Puyana, en Miraflores Sí El 9 y el 10 de noviembre El 9 y el 10 de noviembre Estamos ahí haciendo una cosa muy linda, muy especial En la cual me atrevo a invitar a los oyentes que no saben de qué se trata Es una música, es una experiencia musical, les digo inolvidable Yo no estoy tratando de vender nada Bueno, estoy tratando de vender, sí, evidentemente que vayan al concierto No, te entiendo, te entiendo Pero es una cosa muy peruana, es una experiencia Mira, pero mira la cantidad de músicos Sí, entonces somos 6 saxofones, 5 violines, 5 zampoñas, percusión, arpa Con unos grandes músicos como el perpista ayacuchano Luciano Quispe Ya Está Alex Acuña que viene a tocar con nosotros siempre en estos eventos especiales Y hemos hecho un convenio especialísimo con el elenco nacional de folclor Fantástico Que es el del Ministerio de Cultura Que van a participar en ciertos momentos especiales Son unos bailarines extraordinarios De acuerdo Voy a irme de los Andes a Francia A Francia, ya Hola Angela, ¿cómo está? Acaracho Buenas tardes Sí, buenas tardes, sí Angela, bienvenida, gracias por estar con nosotros Sí ¡Angel! ¡Uy! ¿Quién está? Mi querida Angel, ¿cómo se va? No, Jean-Pierre, es que aquí se oye muy mal ¿Por qué? ¿Me escucha muy mal? Se escucha muy mal Aquí sí hay una especie de cosa muy extraña Y bueno Pero no importa, ¿cómo estás tú? Bueno, sorprendido, mi querida Angel, qué linda, mi prima Está saliendo en la televisión acá Ahí está tu foto Ahí está tu foto, mi querida Angel, qué lindo Qué linda sorpresa Siempre, como la vieja linda Bueno, bueno, la vieja linda, bueno, ahí sale muy bien Está saliendo muy bien, ahí se te ve muy bien Qué lindo, qué linda sorpresa, te quiero mucho Salúdame a Lulú Ya Lindo escucharte, Angel Angel, qué tal, te saluda Carlos Cornejo de Canal N Gracias por acompañarnos Es que aquí se oye muy mal Hay una especie de mezcla muy extraña Y difícil de entender bien Angel, no sé si ahora me puedes escuchar un poco mejor Yo quería que nos contaras cómo es este primo tuyo Ya Cuéntame, ¿cómo es este primo tuyo? Estamos todos muy bien, ¿y tú? Termina la conversación, por favor Angel, te quiero mucho Te quiero mucho, Juan Yo también Chao, Angel Chao, chao Muchos besos, muchos besos de parte de todos, ¿eh? Muchas gracias Cuídate mucho Chao, chao Chao, chao Chao Bueno, algunos problemas con la comunicación Pero qué rico hablar con... Además, ¿acosabas a Lulú? Lulú es su hermano menor Bueno, ella tiene 84 años Y Lulú, su hermano menor, tiene 79 Pero que no habla tan buen castellano Por eso es que ella quiso mandarte saludos Yo quería preguntarle un poco cómo Al revés, ¿no? Cómo los primos de Francia veían a este primo peruano Pero en fin, que vos tenías unos problemas con la comunicación Sí, bueno, lo ven como... Como un marciano, ¿sí? Como un marciano Porque yo llego hasta allá, pues Mi prima Angel ha viajado por ahí por Europa Lulú, mi primo menor Ha viajado a Lourdes a ver a la Virgen Y nunca ha salido de Francia Correcto Es un pueblito chiquito Yo creo que esa voz extraña que sentiera la mía Que no me ha reconocido Sí, pues Pero bueno, nada Para usted, maestro, este regalo Muchas gracias ¿Qué tenemos algo ahora para irnos a la pausa? Lo que le provoque Regálenos usted algo Lo que le provoque Algo de ahí del país vasco Adelante, a ver Del país vasco Adelante, a ver Mire... que bonito otra pausa con Jean-Pierre Mañé regresamos con más no se olvide que es el 9 y 10 de noviembre en la huaca pluriana de Miraflores Jean-Pierre Mañé y Serenata en los Andes entradas del teleticket de Wung y Metro no hay pierde vamos a seguir al lado de la familia esa familia que está en una parte en Francia otra parte está aquí vamos a ver algunas fotos que hemos así encontrado gracias Carlos en el baúl de los recuerdos ah, está mi sobrino, sí cuéntame el de la camisita azul es mi sobrino Gabriel Villarán el tablista, no te crees que es el sobrino el tablista, tremendo tremendo tablista y el de la derecha es Augusto, su hermano mayor también gran tablista y bueno, son mis chocheras pues no te creo sí, acabo de estar con ellos toda la familia Villarán en Pierre sí, ahí está bueno, mi hermana Monique al costado mío su esposo John y yo con sus hijos ahí, ¿no? sí pues ahí está y esta foto ahí está esos son mis hijos el hombre es Lucian Lucian Mañé Manucci y la chica es Carolina Mañé Sánchez esta que estudia actualmente está en Holanda no te creo que estudia ya está estudiando economía no sé qué ¿y el hombre? el hombre ya terminó administración de empresas y está trabajando muy contento todos muy felices felizmente sí ¿fue una bonita relación la que construiste con tus hijos siempre? ¿o fue difícil? la que construyo sí sí está muy ahora está mejor que nunca ahora está mejor que nunca los años de adolescencia son más complicados son un poco más complicados ¿y acá? acá estamos no sé dónde pero muy felices ahí estamos pues ¡salud! ahí estamos ella el gordito a la derecha el Lulu el que no pudo hablar Monique es la que le está al costado mío Ángel es la que la que le sigue y Luisette es la que está con la chompita rayada los tres son mis primos y Luisette es la esposa de mi primo pero usted es el joven del equipo yo soy el chivolo yo soy el chivolo de la banda qué bonita foto ¿los ves a menudo? ¿los te puedes reunir con ellos? estoy estoy yendo prácticamente una vez al año a verlos sí ¿y te vas con el saxo? ¿les tocas? sí sí con el saxo yo practico ahí en la playa ¿qué te dicen? ¿les gusta? ¿te escuchan? sí bueno sí sí les toco les toco melodías francesas bonitas les encanta a Lulú le encanta los di con la gran banda no te creo Pérez Prado le fascina sí Pérez Prado le fascina qué divertido y muy lindo la pasamos bueno gracias por la linda foto tengo más mensajes para ti a través de a través del twitter Jampier te dicen lo siguiente Juan Marzaba te dice el Perú no es solo un lugar en el mapa el Perú es música y es la que Jampier Mañé difunde gracias Juan toma miento gracias gracias estoy y estoy ahora justamente vengo de Europa porque vamos a ir con Serenata de los Andes el el 25 de enero estamos en París en la iglesia de la Madeleine que es la iglesia de María Magdalena con todos esos músicos todos sí nos vamos con todos ellos y de ahí ese es un viernes salimos el sábado el domingo 27 estamos en en Zurich en en Moods que es un local hermoso que nos ha vamos con en el marco de la exposición de la cultura Chavín en Suiza qué bonito nos vamos ahí 25 y 27 en Europa te dice Jampier Adri Sacks dice maestro de maestros tenga mi saludo y mi respeto de los alumnos del conservatorio mira gracias gracias eso es respeto gracias a mi querido amigo del conservatorio que tuviste la suerte de entrar porque yo cuando abandoné el rock cuando se me me dijeron mis amigos traficaron no tú sigue para adelante y me presenté a conservatorio y no me aceptaron no te creas porque era muy viejo tenía 20 años pues ya ves cómo da vuelta la vida ¿no? este lo hemos leído de Juan Marzaba ¿no es cierto? que bonito cuando te dice que el Perú es música ¿no? sí el Perú es música cuán musicales somos ¿no? hay mucho de esto muy lindo muy lindo y lo que me dice mi amigo Alex Acuña me dice que tenemos el privilegio que la música es una música que es la música que hacemos nosotros no solo nosotros la música andina es el origen es el centro de la tierra y que es comparto con él el pensamiento de que es el único estilo musical el único estilo musical del Perú ojo no se metieran encima los afro la música afroperuana bueno viene del África el vals viene de Europa la marinera viene también de Europa todo lindo es una maravilla la música pero realmente el centro de la tierra claro Alex me lo hizo ver y tiene toda la razón entonces esa es la música original que tenemos nosotros para difundirla en el planeta ¿no? bueno ¿dónde puedo encontrar a Rawlings para que se venga a tocar contigo? bueno Sony Rawlings está dando vueltas por el mundo 84 años no creo que venga yo más bien tengo que lo traemos pues Mañé lo traemos al programa al programa su madre Sony Rawlings es un héroe lo adoran en todo el planeta es un gran músico con una energía la cual es mi ejemplo para poder seguir adelante soplando no parar no parar a los músicos jóvenes que están ahí empezando hagan mucho ejercicio la pasión inviertan en su tiempo inviertan en pensar para que han venido este mundo cual es su finalidad cual es su misión en este mundo como músico porque siempre uno tiene adentro cosas que no la saca porque no se dedica a pensar porque todos tenemos originalidad así como le dedicas un verso a una enamorada o un amor que tienes que te sale como el mejor poeta del planeta tú tienes algo adentro que tienes que sacarlo pero tienes que pensar qué cosa es lo que tienes sí es eso cerramos con esto eres lo máximo te dice Feli Gabux esa canción nos hizo a los peruanos sentir lo que somos se refiere a lo último a lo último claro esa es una característica que la tomó Marca Perú y todavía estamos nos vamos gracias Carlos tengo uno para ti muñequita linda de cabellos de oro de dientes de pelas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro si de mí te acuerdas como yo de ti y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si te quiero mucho mucho, mucho, mucho gracias Carlos gracias a ti gracias gracias nos vemos mañana